El come gente, come, no coge, el come gente, José Doráncel Vargas Gómez Mundialmente conocido como Dorángel, gracias a un error de la prensa Era un hijo de una pobre pareja de campesinos ¿Venezolanos? Sí, se vio obligado a abandonar sus estudios a temprana edad Y terminó como vagabundo luego de pasar unos años en la correccional por robar ganado Sus compañeros lo describían como un alegre sujeto, amable y platicador Aunque un tanto extraño, pues prefería consumir carne cruda Este detalle nada más pasaba como un dato curioso y extravagante Hasta que en 1995 otro vagabundo lo descubrió en medio de un cuadro dantesco El pobre amigo, sí, el pobre hombre llegó a la comisaría asustado, temblando E incapaz de articular una palabra sin tanta mudear Le dijo a la policía que su compañero se había comido a uno de sus amigos Sí, 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 que se había comido a uno de sus amigos Los oficiales rieron ante tal absurda declaración Asumiendo que tenían frente a un vagabundo más loquillo No obstante, la insistencia del sujeto los decidió a verificar la historia Se pone bueno, se pone bueno Llegaron hasta el puente donde esas personas sin hogar pasaban la noche Encontraron a Dorancel sonriente sentado en el suelo y saludándolos Pero en vez de responderle el saludo Los policías se vieron obligados a luchar contra el impulso del vómito Sí, sí, y los espasmos de horror Ese vagabundo bonachón estaba cubierto de sangre Y estaba rodeado de manos y de pies mutilados Dorancel Vargas fue arrestado sin resistencia Y mientras lo conducían a la estación Se entregó a una despreocupada charla culinaria con sus captores Sí, compartió con ellos las mejores recetas para cocinar carne humana El come gente fue internado en un hospital psiquiátrico en San Cristóbal, Venezuela Pero para sorpresa de todo el público que seguía el caso Fue liberado dos años después por buena conducta Y por considerar que su esquizofrenia había sido controlada Entonces el sujeto se instaló en una casita En una casita a las afueras de la ciudad Donde se volvió aparentemente un buen vecino Sí, calmadito, calladito, tranquilito Pero, pero, pero A pesar de que pasaba todo el día en su hogar A la llegada del ocaso Salía a cazar a la ciudad Era muy selectivo Sus presas debían ser hombres de entre 30 y 40 años Con poca grasa y bien musculosos, bien trabajados Mujeres y niños pues no, estaban vetados Pero no, no por otra cosa No por otra cosa sino porque para el come gente Pues no eran sabrosos Bueno, una vez elegida a su víctima Dorancel les golpeaba una y otra Y otra vez con un tubo Hasta que estuviera seguro de que habían perdido la vida De que habían pasado a otro plan como dicen Y después aprovechaba todo el cuerpo Para preparar los más exquisitos platillos Estofados, filetes, caldos con medudencias Y muchos más Y se podría decir que Dorancel Era muchas cosas Pero no que era egoísta Uy, no, 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 no Le gustaba organizar la carnita asada Con sus amigos vagabundos O también le gustaba regalar empanadas A sus vecinos Imagínense, sí Imagínense la cara de estas personas Cuando se enteraron de lo que habían comido Fue detenido Fue detenido cuando la policía encontró cuerpos mutilados en un parque cercano No les fue difícil sumar dos Más dos Cuando recordaron el curioso caso del vagabundo caníbal De un par de años atrás Bueno, el come gente nunca se resistió al arresto Además, confesó enseguida Dijo que prefería comer carne humana A morir de hambre Pese a saber que estaba mal No se arrepentía de lo que hacía Aunque declaró que pues sí Sí mató de más Sí Más de lo previsto Pues no contaba Con un refrigerador Para evitar que su carne se echara a perder Fue encarcelado en la prisión de Chachir San Cristóbal Pues Venezuela no cuenta con una institución psiquiátrica Adecuada para retenerlo Chachira, sí, ahí, ahí está ahora Ahí vive en paz Y sin que pase un día con hambre Aunque para él es una verdadera pena Sí, pues dice que el sabor y la textura de la carne humana Es de una exquisitez inigualable Expediente Criminal Final 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 ¡Gracias!